En el Día del Refugiado, en España es noticia una tragedia tristemente habitual, la desaparición de al menos 22 migrantes en el Mediterráneo. Un ferry rescató este martes a 27 personas de origen subsahariano en el mar de Alborán. Iban a bordo de una patera que estaba siendo activamente buscada por salvamento marítimo. Tres hombres han sido hospitalizados en Almería en estado crítico. También había a bordo dos mujeres y una niña, cuyo estado de salud reviste menos gravedad. Y aún hay al menos 22 desaparecidos, pues según una ONG, la embarcación partió el lunes desde el norte de África con 49 personas a bordo. La patera fue localizada al norte de Cabo Tres Forcas, en la zona de búsqueda y rescate de Marruecos, país al que España ha ofrecido ayuda para buscar a los desaparecidos sin obtener respuesta.